Luis Estrada es un director de cine mexicano que lleva varios años en la industria cinematográfica, pero que su gran auge comenzó con la realización de películas que hacen alusión y parodia a la política en México. En este video haré un resumen de la tetralogía del cine político de Luis Estrada, la cual es bastante buena e interesante. A finales de los años 40, mientras el miembro del PRI Miguel Alemán se encontraba en sus últimos años como presidente de México, Sánchez, el gobernador de un estado no especificado, está preparándose para postularse como futuro presidente del país. Pero entonces, los habitantes de un municipio conocido como San Pedro de los Aguaros, linchen y decapitan a su presidente municipal, luego de que éste intentara huir con el presupuesto del pequeño pueblo. Por lo que preocupado porque esto manche su reputación como futuro candidato, Sánchez le encomienda a su mano derecha López que encuentre a un nuevo presidente municipal y a cambio le promete que tomará su lugar como gobernador. López elige un viejo miembro del partido, Juan Vargas, un inocente y buen hombre que era el encargado de un basurero. Así Vargas y su esposa Gloria parten a San Pedro de los Aguaros. Ahí se topan con un pueblo muy particular lleno de gente interesante, como los pobladores que en su mayoría son indígenas que ni siquiera hablan español. El nuevo secretario de Vargas, un indígena llamado Peck, quien al menos sí habla español. También está Morales, el médico del pueblo, quien está resentido con Vargas pues él es miembro del partido rival, el PAN, y a pesar de llevar años postulándose nunca ha sido elegido como presidente del pueblo. Luego está Doña Lupe, la dueña de un burdel muy exitoso en el pueblo, un cura corrupto pero con el conocimiento de todos los secretos de los habitantes, el cantinero y finalmente está Filemón, un Tx8 que está todo el día tirado en las calles. Al llegar al pueblo Vargas se da cuenta de que no es lo que esperaba, pero aún así tratará de hacer lo mejor posible para mejorar el lugar. El problema es que el anterior presidente se había gastado todo el presupuesto, por lo que Vargas se dirige a pedirle más dinero a López. En el camino su auto se descompone y se topa con Robert, un estadounidense que le ayuda a reparar su auto al cambio de una pequeña remuneración. Vargas se deshace de él y visita a su jefe para pedirle más dinero, pero en lugar de eso López le da algo mucho mejor que dinero, la constitución mexicana y un arma, y le dice que ahora él es juez, jurado y verdugo del pueblo. Así Vargas comienza a utilizar estas dos herramientas a su favor para hacer cumplir la ley, y recaudar dinero que será utilizado claramente para beneficio del pueblo. Una noche Robert llega a la casa de Vargas exigiendo el dinero por reparar su auto, pero Vargas le propone una asociación, el estadounidense lo ayudará a modernizar el pueblo a cambio de un porcentaje de los ingresos más intereses. Robert acepta y Vargas lo presenta al pueblo como un ingeniero, a la vez que anuncia el plan de traer energía eléctrica al municipio instalando un poste de luz, pero esto será lo único que realmente hará por el pueblo, pues Vargas comienza un gobierno lleno de corrupción y abuso de poder, cobrando grandes cantidades de impuesto, modificando la ley e incluso utilizando gratuitamente el burdel de Doña Lupe. Esto último provoca que Doña Lupe arremeta contra Vargas, quien en un momento de ira se venga asesinando a la dueña del burdel. La buena es que los que se arrepienten se van al cielo. ¿Y la bala? Que lo tocó la ley de Herodes. Provocando así que se desate una investigación para atrapar al responsable, y mientras Vargas finge sorpresa, al mismo tiempo decide incriminar a Morales, pero después cambia de planes, y con la ayuda del cura, descubre que aparte de que la esposa de Morales le es bastante infiel, destapan un hecho perturbador relacionado con la joven sirvienta de Morales, por lo que éste y su esposa se van del pueblo, entonces Vargas incrimina a Filomeno como el asesino de Doña Lupe y se deshace de él. Vargas se vuelve tan despiadado que comienza a cobrar por todo a los habitantes del pueblo, incluso cobrando animales, por lo que Peck se niega a seguir con esto y termina en la cárcel. Al regresar a su casa, Vargas descubre a su esposa engañándolo con Robert, éste logra huir mientras que Vargas encadena a su esposa y comienza a desconfiar de todo. A todo esto, Morales visita a López para contarle todo lo que está pasando en el pueblo, pero López no tiene tiempo para esto, pues al final su propio partido lo dejó de lado como candidato a gobernador, que en un acto de venganza intenta asesinar al nuevo candidato, pero su intento falla y huye de la policía en camino a San Pedro de los Aguaros. Al llegar ahí, él y su secuaz se encuentran con Vargas y Peck, López le exige a Vargas que le dé el dinero que le quitó el pueblo, pero cuando Vargas va por el dinero, descubre que su esposa se ha fugado con Robert a Estados Unidos y se llevó todo. Vargas se deshace del secuaz y en un acto de ira le dispara a López. Pero entonces todo se sale de control, pues el pueblo nuevamente harto de su presidente se unen para lincharlo. Vargas asustado escala el poste de luz que construyó y cuando estaba a punto de morir, llega la policía que estaba detrás de López, y así Vargas se salva. Al final, un nuevo presidente municipal llega a San Pedro de los Aguaros y se encuentra con Peck, quien le cuenta lo que pasó con el antiguo presidente. Resulta que Vargas ahora es miembro del Congreso de la Unión, luego de haber asesinado al corrupto de su ex jefe López. La película inicia con el ministro de Economía, Pedro Lascurain, dando un discurso acerca de como gracias al nuevo gobierno, se ha erradicado la pobreza en México. Pero rápidamente nos damos cuenta de que esto es mentira, pues conocemos a Juan Pérez, un vagabundo que sueña con tener una casa y una familia con Rosita. Una mujer también pobre, quien le promete que si consigue trabajo y una casa, se casará con él. La vida de Juan es bastante complicada, pues sufre el rechazo de la sociedad, pero un día todo cambia. Cuando al querer protegerse de la lluvia, se mete en las oficinas de un edificio, y como casi es descubierto, sale por la ventana y termina en una situación donde todos creen que se quiere suicidar. Aunque logra ser rescatado fácilmente por los bomberos, justo en ese momento un trabajador del periódico El Mercurio se entera de la situación y llega a la escena para entrevistar a Juan Pérez, exagerando la situación y publicando que el intento de suicidio fue una protesta contra la pobreza y el gobierno. La noticia llega a las Curain, quien teme que esto pueda arruinar sus posibilidades de ser el próximo presidente de la Secretaría de Economía. Entonces se reúne con Pérez y descubre que todo se trató de una mentira, por lo que simplemente lo deja ir con 3.500 pesos para que no diga nada. Pérez va con su grupo de amigos, a quienes les cuenta lo que pasó, y juntos planean recrear la situación para conseguir más dinero. Pero las cosas no salen tan bien cuando... Entonces una nueva noticia sale a la luz, y ahora el pueblo ve a Juan Pérez como un mártir, por lo que las Curain se lleva a Pérez a un buen hospital para sanar sus heridas, lo arregla y le ofrece lo que él quiera, a cambio de que salga a la prensa a contar una nueva historia. Pérez le cuenta a la prensa que él en realidad intentó suicidarse por una ruptura amorosa y que ser pobre no tenía nada que ver. A cambio de esto, las Curain le da a Pérez un auto y una casa en medio de la nada, por lo que finalmente Pérez consigue casarse con Rosita y ambos se van a tener una vida feliz. Pero todo empeora cuando los amigos de Pérez tratan de quedarse a vivir con él y Pérez los echa de su casa, por lo que estos deciden imitar a Pérez y amenazan con quitarse la vida si no les dan una mejor. Esto también llega hasta las Curain, quien harto de todo esto decide deshacerse de ellos y de Pérez, por lo que lo incrimina en una gran cantidad de delitos y termina encerrándolo durante 3 años. 3 años después, Pérez sale de la cárcel y descubre que su casa y su auto están en ruinas, sus amigos están muertos y lo peor es que Rosita no pudo con tanto sufrimiento y se quitó la vida. Así nuevamente está donde comenzó, atesorando una vida feliz y siendo rechazado por la sociedad. Y por si fuera poco, todo esto en vísperas de navidad, aunque al menos es bien tratado por una buena familia religiosa, quienes le dan un consejo. No dude amigo, Dios existe y siempre está ahí para ayudarnos. Pero lo malo es que durante estos 3 años, la cura impuso en marcha un plan para eliminar la pobreza, de una vez por todas, el cual no es otro que... Que en lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Por suerte no todo está tan mal, y Pérez descubre que sus amigos están con vida, estos le cuentan que Rosita también está viva y que tiene un hijo, por lo que Pérez ahora es padre, pero que debido a que se negó muchas veces a entregar la casa, terminó encerrada y nunca pudo ver a Pérez todo el tiempo que estuvo en la cárcel. Entonces finalmente Pérez y su grupo de amigos se disponen a conseguir venganza contra las Kurain, por lo que armados se dirigen a su casa, pero... Abatidos y desanimados parece que se dan por vencidos, pero entonces Pérez recuerda el consejo que le dio la familia religiosa. Y un corte seguido, vemos a Pérez junto a su hijo, sus amigos y a Rosita en una enorme casa mientras ven en la televisión como las Kurain recibe el premio Nobel de Economía y se disponen a cenar y abrir los regalos de Navidad. Todo esto mientras nos damos cuenta de que asesinaron a la familia que fue buena con Pérez y allanaron su casa. La historia comienza con Benjamín García quien abandona a su madre y a su hermano para irse a los Estados Unidos mientras les promete que les mandará dinero y que volverá por su hermano. Pero 20 años después, en el 2010, Benjamín, a quien apodan el Benny, es deportado de regreso a México. Entonces regresa a su pueblo natal, San Miguel Arcángel, el cual ahora está azotado por la violencia y la crisis económica. Y por si fuera poco, descubre que mientras no estuvo, su hermano se metió al narcotráfico donde lo apodaban el Diablo, pero fue cruelmente asesinado. Al investigar más sobre su hermano, Benny descubre que también estuvo casado con una prostituta llamada Lupe y que juntos tuvieron un hijo también llamado Benjamín, al que apodan el Diablito. Benny se enamora de Lupe y le promete que él ayudará a ella y a su sobrino a salir adelante. Después de esto, se reencuentra con su mejor amigo de la infancia, el cual ahora es un narcotraficante apodado como el Cochiloco, y es miembro del cártel Los Reyes del Norte, al cual también fue miembro su hermano. El Cochiloco le ofrece a Benny meterse al mundo del narco. En un principio, Benny se niega, pero luego de que su sobrino terminara en la cárcel al intentar robar un auto, Benny acepta para sacar a su sobrino de la cárcel y conseguir dinero para tener una mejor vida. El Cochiloco lleva a Benny a conocer al líder del cartel, Don José Reyes, a su esposa y a su hijo apodado el JR. También nos enteramos que en el pueblo hay una guerra de carteles entre Don José y su hermano Pancho Reyes, líder del cartel Los Panchos, y que fueron estos los que mataron al hermano de Benny. Así Benny va aprendiendo y conociendo las actividades de su nuevo trabajo, como cobrar a los deudores, vender mercancía a minoristas y encargarse de los traidores y soplones. Y aunque al principio le cuesta adaptarse, poco a poco Benny se va adentrando más en esta nueva vida y comienza a obtener los beneficios. Logra comprarse ropa, autos, cosas para su mamá, para su sobrino y para Lupe, mientras que comienza a volverse tan descuidado como despiadado. Las cosas se empiezan a descontrolar en el pueblo y la guerra cada vez se hace más intensa, por lo que en un momento Benny y El Cochiloco son arrestados por oficiales federales, quienes les ofrecen la oportunidad de delatar a su líder a cambio de protección. Pero estos son liberados fácilmente, gracias a que tanto la policía como el gobierno del pueblo están bajo las órdenes del cartel. Pero esta situación hace que Don José contrata a exmilitares y divida al grupo para darles misiones separadas, aparte de que también se suma el JR. No podría ser posible que la muñeca y yo pudiéramos seguir. Déjate de puterías huasteco. Pero durante una misión, el Cochiloco y su grupo es emboscado por el cártel de los Panchos debido a un soplón. El hijo de Don José Reyes es asesinado. Don José les ofrece una gran cantidad de dinero a quien traiga la cabeza de todos los que mataron a su hijo, incluso la de su hermano, pero más importante quiere la cabeza del soplón que los delató. Aparte de que adquiere un resentimiento hacia el Cochiloco, pues él era el encargado de proteger a su hijo, por lo que manda asesinar al hijo mayor del Cochiloco. Este intenta vengar a su hijo, pero también es asesinado. Entonces Benny y los que quedan en el grupo buscan y asesinan a todos los responsables de la muerte del hijo de Don José, incluyendo a su hermano Don Pancho. Mientras interrogaban a uno de los asesinos, este revela que no conoce al soplón, pero sabe que lo apodan el Diablito. Benny reacciona rápidamente e interroga a su sobrino, quien le confiesa que los delató porque fue el JR quien mató a su padre. Benny entonces interroga a uno de sus compañeros para que le cuente la verdad, y este le confiesa que su hermano se acostó con la esposa de Don José, por lo que este lo torturó y lo asesinó. Entonces Benny se apresura y logra sacar a su sobrino del país para ponerlo a salvo, y temiendo por la seguridad de Lupe, se pone en contacto con los policías federales, a quienes les confiesa todo. Pero... resulta ser que hasta ellos están bajo las órdenes del cartel. Torturan a Benny para llevárselo a Don José, pero en el camino, Benny logra convencer a los oficiales de que lo suelten a cambio de mucho dinero. Estos aceptan pero terminan disparando a la Benny y lo dan por muerto. Sin embargo, al día siguiente, Benny se levanta vivo y regresa al pueblo solo para descubrir que Lupe ha sido asesinada. Después de unos meses, Benny se recupera en casa de su madre y finalmente se dispone a terminar con todo. Así, tal y como al inicio de la película, se despide de su madre, esta vez para siempre, y se va a cumplir una última misión. Benny llega a la plaza donde están celebrando el Bicentenario y ahora Don José es el presidente municipal del pueblo. Pero entonces, Benny completa su venganza y asesina a todos los involucrados del cartel. Finalmente, Benny planea irse a Estados Unidos para tener una vida con su sobrino, pero es visitado por el nieto de Don Pancho, quien lo termina acribillando. Tiempo después, el peblito regresa al pueblo y entra a un almacén donde termina asesinando al nieto de Don Pancho, culminando con su venganza. Y tal vez alguien lo mate después. La película inicia con el presidente de México en una reunión con el embajador de los Estados Unidos, pero debido a unos comentarios bastante ridículos, la popularidad del presidente cae con burlas y memes, por lo que le pide a la empresa televisora mexicana que desvíen la atención. Para eso, la empresa recibe el video del gobernador Carmelo Vargas aceptando el soborno de un narcotraficante, por lo que pone en el video en el noticiero estelar conducido por el popular conductor Javier Pérez Harris. Esto mancha demasiado la reputación del gobernador, quien se reúne con la televisora para aliarse con ellos y que así limpien su imagen. Esto obvio cambio de una buena suma de dinero. El productor Carlos Rojo, quien es pareja de la famosa actriz Jazmín, protagonista de la telenovela del momento, Los Pobres También Aman y el popular reportero Ricardo Díaz son enviados al estado del gobernador Vargas para hacer un reportaje y limpiar su imagen. Pero Vargas resulta ser alguien bastante imprudente y con una imagen difícil de limpiar. Y por si fuera poco, Carlos es visitado por Agustín Morales, el líder del partido rival en el estado, quien odia a Vargas y fue él quien mandó el video a la televisora en un plan para obligar la renuncia de Vargas. Carlos fija estar del lado de Morales e incluso asiste a la asamblea donde Morales exige la renuncia del gobernador, pero este es herido en un intento de asesinato, orquestado obviamente por Vargas. Por lo que el plan de limpiar su imagen se complica, entonces Carlos sigue un plan que consiste en buscar una nueva historia que desvíe la atención del pueblo. Justo en ese momento, las dos hijas gemelas de los Garza, una familia de clase media, desaparecen repentinamente. Carlos aprovecha la situación y decide crear una noticia sobre el caso, el cual se hace rápidamente popular, incluso el gobernador aparece liderando búsquedas de rescate. Esto funciona muy bien, incluso Carlos hace que los padres de las niñas firmen un contrato de exclusividad para ser entrevistados únicamente por la televisora. ¿De acuerdo? Morales se recupera y se reúne con Carlos nuevamente para darle otro video de Vargas, esta vez confesando un crimen. Pero en lugar de eso, la televisora solo pasa reportajes del caso de las niñas y Morales se da cuenta de que Carlos no está de su lado. Morales se reúne con la persona que le ha estado dando todos esos videos, quien resulta ser el ahijado de Vargas. Y este ahora le entrega a Morales el contrato que firmó el gobernador con la televisora. Morales amenaza a Carlos con darle el contrato que firmó el gobernador a la televisora rival para así desprestigiarlos, a cambio de tener tiempo en el noticiero. Por otro lado, Vargas se pone en contacto con el presidente, quien le revela que fue su ahijado quien lo traicionó. Mientras tanto, Carlos se pone en contacto con su jefe, quien le dice que acepte la propuesta de Morales. Pero una vez en el noticiero, Morales es invadido con un escándalo ficticio sobre abuso de menores, por lo que este se marcha molesto y en su hotel trata de contar la verdad por medio de un video, pero entonces es asesinado y la escena se hace pasar como un suicidio. Estrategia para evitar que sus actos de corrupción y su imp... Por otro lado, Vargas asesina a su ahijado frente a Carlos para enseñarle cómo se hacen las cosas en la política mexicana. Carlos planea inventar una historia en la que culpan a los padres de las niñas como los secuestradores para así seguir manteniendo el rating. Pero gracias a un testigo que envió cómo dos secuestradores se llevaban a las niñas, tiene que cambiar los planes. Los secuestradores piden un millón de dólares por el rescate de las niñas, por lo que los padres tienen que endeudarse y la televisora crea una campaña para que la gente done. Al final no consiguen recaudar el dinero y es Vargas quien pone el resto del dinero a cambio de un favor por parte de Carlos. Te voy a dar tu millón de dólares completito, a cambio de un favor que no me vas a poder negar. Usted dirá mi gober. Así el padre de las niñas se reúne con el secuestrador, pero debido a que lo iban siguiendo para así conseguir más rating, el secuestrador escapa con el dinero y no entrega a las niñas, pues había especificado que el padre tenía que ir solo. Esto altera la relación de la familia con la televisora. Aunque gracias a la llamada de una mujer anónima, quien estuvo involucrada con los secuestradores pero se encariñó con las niñas, estas son rescatadas. Aunque Carlos aún necesita un final emotivo y feliz, por lo que se termina inventando una historia de cómo las niñas fueron rescatadas gracias a un operativo y así logran limpiar la imagen de Vargas, quien anuncia su interés en postularse como presidente de México. Después de esto, la televisora cambia su estructura, ahora siendo Carlos el jefe, mientras que el reportero ahora es el nuevo conductor del noticiero, luego de que el anterior se burlara del presidente y terminara expulsado de la televisora de manera sospechosa. Dos años después, Vargas adquiere la presidencia de México, siendo su primera dama la actriz Yasmín, siendo este el favor que le pidió a Carlos, y anuncia la coalición de los tres partidos más importantes de México para trabajar como uno solo. Finalmente la familia Garza anuncia que sus dos hijas ahora serán estrellas infantiles que protagonizarán una telenovela en la televisora. Finalmente, este video terminaría con la película más reciente del director, Que viva México, estrenada en 2023. Pero para no hacer esto muy largo decidí dejar esa película para después. Espero que el video te haya gustado, si es así dale like y suscríbete, nos vemos en la próxima, adiós.